De cara a las elecciones de 2021, los partidos Acción Nacional, Revolución Democrática y Revolucionario Institucional presentaron la alianza Va por México. Por medio de redes sociales, los dirigentes de los tres partidos, Marco Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD, presentaron la plataforma de coalición que contenderá en el proceso electoral en el que se disputará la renovación de 15 gubernaturas y de la Cámara de Diputados, así como elecciones de alcaldes y diputados locales. No nos une solamente una propuesta determinada o una política pública específica. Nos une una forma de entender el sistema democrático y político, de entender el poder y sus funciones. Nos une la convicción democrática y el sentido de responsabilidad. Y también nos une la amenaza que hoy vivimos todos. El momento que atraviesa México, la suma de la sociedad civil organizada y la clara amenaza a las instituciones, al sistema democrático, nos exigía una responsabilidad histórica. El PAN, el PRI y el PRD hemos tomado la determinación de unirnos por el bien de México. La coalición Va por México es un esfuerzo conjunto que parte del reconocimiento de una realidad adversa, de un diagnóstico en el que coincidimos y de una plataforma que se ha ido construyendo siempre pensando en la ciudadanía como el centro neurálgico del proyecto de todos. No podemos permitir que México siga sufriendo las consecuencias de experimentos fallidos y funcionarios inexpertos que por dolo o simple desconocimiento tiren por la borda décadas de construcción de las instituciones. Esta agenda solo será posible si ganamos la mayoría en la Cámara de Diputados. Ese es el objetivo estratégico, alcanzar, ganar la mayoría en San Lázaro el 2021 para restablecer el equilibrio de poderes. De la mano de este objetivo está el ganar las 15 gubernaturas y la mayoría de los cargos de elección popular que estarán en disputa el próximo año. Por eso vamos en alianzas a lo largo y ancho del país. El reto inmediato para nosotros, partidos políticos, es postular candidaturas de mujeres y hombres de reconocido prestigio, sean o no militantes de los partidos, y que ya en su cargo respondan solamente a sus electores, que no se doblen ante presiones, ni se corrompan, ni se vendan.